En un puerto marítimo, el motor de un barco se estropeó y la empresa propietaria empezó a tener pérdidas día a día. Los dueños de la compañía naviera se volvieron locos buscando a alguien que les pudiera resolver el problema, que les pudiera arreglar el motor. Hasta que oyeron de un hombre que era experto y que podía arreglar cualquier motor de cualquier barco. El experto llegó con una gran maleta, con muchísimas herramientas, y se puso a trabajar. Inspeccionó el enorme motor de arriba a abajo, bajo la atenta mirada de todos los accionistas que querían ver qué le sucedía aquel motor. Después de un largo rato examinando el motor, sacó un pequeño martillo de su gran maleta de herramientas y dio un golpe seco en una parte del motor. En ese mismo momento, el motor empezó a funcionar de nuevo, y todos los accionistas respiraron aliviados. El hombre guardó su martillo en la maleta y se marchó. Al día siguiente, la compañía naviera recibió una factura por valor de 10.000 dólares. Pensando que se había equivocado el mecánico, le pidieron que desglosara la factura, ya que nadie entendía tan altísimo coste por dar un golpe con el martillo. El mecánico desglosó rápidamente la factura, y así aclaró sus dudas. Coste del martillazo, un euro. Coste de saber dónde dar el martillazo, 9.999 euros. De esta historia podemos extraer que tienes que aprender a hacer valer tus conocimientos, y empezar a cobrar por lo que sabes, no por lo que haces.